¡Hola, niñas y niños de Aprende en Casa 3! ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Muy bien? ¿Qué? ¿Dicen que se me ve el brazo? ¿El brazo? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a la clase de lengua materna con la maestra Imelda. Esta clase va a estar muy divertida. Vamos a aprender bastante. Nuestro tema del día de hoy, híjole, les va a encantar. Se llama Obras de Teatro con Títeres. ¿Qué tal? Va llegando la maestra Imelda. Ayúdenme a darle la bienvenida. Maestra Imelda, bienvenida. ¿Qué veo ahí? Como que veo un sabroso avestruz. ¿Yo? No, 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 no. No, te estás confundiendo. Salúdame. Pero tengo que cuidar la sana distancia. Sí, tienes que cuidar la sana distancia. Te saludo con el corazón. Con el corazón. Con el corazón. Hola, niñas y niños. ¿Cómo están? Ay, qué divertido va a estar. Es un gusto tenerlos aquí en su clase de lengua materna. El día de hoy vamos a conocer obras de teatro, teatro con títeres. Vamos a seleccionar qué títeres vamos a usar, qué obra vamos a elegir. Porque estamos iniciando un nuevo proyecto. Un proyecto sobre obras de teatro. Fíjense que esto de las obras de teatro, esto del manejo de títeres, tiene ya una historia milenaria que se ha ido utilizando a través de muchas culturas y de muchos países. Y para conocer un poquito más acerca de todo este tema de los títeres, pues les trajimos una cápsula de Alejo el Conejo. ¿Lo quieres ver? Sí, vamos a ver. Vamos a ver a Alejo el Conejo, compañero. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Alejo el Conejo. ¿Cómo están? Hoy les vengo a hablar acerca del teatro con títeres. El teatro con títeres es una expresión artística con gran tradición en diversas culturas del mundo. Por ejemplo, las marionetas Bunraku del Japón y el teatro de sombras de China e India, en donde se usan desde hace siglos para representar escenas de epopeyas, leyendas y cuentos populares. En América, la tradición española utilizó títeres y marionetas como estrategia para evangelizar los territorios conquistados. Pero más allá de la religión, en Europa, la farsa y la comedia estaban a cargo de títeres de cachiporra, como son los famosos Ponchi y Yudi ingleses, la Petrushka rusa, el Pulchinela de Italia, que representan temas absurdos y graciosos. En los últimos siglos, los títeres se han empleado en todo el mundo como herramienta de denuncia social y también como recurso pedagógico, informativo y recreativo. Y bueno amigos, espero que les haya servido esta información. Nos vemos en la próxima cápsula. Se despide su amigo, Alejo el Conejo. ¡Gracias, Alejo! ¡Gracias! ¿A dónde vas? Dice el dinosaurio. Voy a correr lejos, lejos de ti, muy lejos. ¡Qué interesante! Es importante que nosotros nos podemos divertir hoy en día con los títeres, con las marionetas, pero se han utilizado a lo largo de la historia para representar escenas importantes, históricas de algún país o de algún evento importante, ¿verdad? O de alguna escena de la vida de algún personaje. Y bueno, hay títeres y hay marionetas. ¿El tuyo qué es? Yo creo que el mío debe ser una marioneta. Una marioneta y el mío un títere. ¿Pero cuál es la diferencia entre un títere y una marioneta? ¡Ay, no sé! Y hay muchos tipos de títeres. Hay y hasta de materiales de madera. Hay unos que se han encontrado que en la antigüedad eran hasta de piedra, de tela. Y bueno, yo he visto que algunas niñas y niños en la escuela hacen hasta títeres de papel. ¡Ay, son muy divertidos! Si tenemos imaginación niñas y niños, que sí que la tenemos, podemos hacer títeres y marionetas con diferentes materiales. Vamos a conocer un poco más sobre el tema de los tipos de títeres. ¿Te parece? ¡Sí! ¡Vamos a conocer más! ¡Vamos a conocerlo! Comencemos por el comienzo. ¿Ser o no ser que es un títere? ¿Es acaso lo mismo que una marioneta? Creo que IPN 9000 puede ayudarnos a responder eso. IPN 9000, ¡atento! Atento, IPN 9000. ¿En qué puedo ayudarte, Nora? IPN 9000, ¿puedes explicarnos la diferencia entre un títere y una marioneta? Claro. Información encontrada. Según el diccionario, la definición de títere y marioneta es la misma y es la siguiente. Es un muñeco que se mueve por medio de hilos u otro procedimiento. Eso no ayuda mucho a aclarar mi cuestionamiento, ¿eh? Aún no terminó, Memo. Sin embargo, hay características que diferencian a un títere de una marioneta. Por ejemplo, el movimiento de un títere depende de la mano de un titiritero, ya que éste tiene que meter la mano en el muñeco para manejarlo. Las marionetas se mueven por medio de hilos. Mmm, claro. Ya decía yo que no eran lo mismo. Otra característica de los títeres es que solo tienen cabeza, manos y una parte del torso. Y las marionetas tienen cuerpo completo, cabeza, brazos, torso y piernas. Ah, bueno, lo que sí sé es que tanto títeres como marionetas son muy populares en el teatro, el cine y la televisión. Son famosos por entretener a niños y adultos por igual. Al principio de la semana mencionamos algunos de los tipos de títeres que existen y están ilustrados en esta educativa imagen. Es momento de conocerlos un poco más a fondo. Sí, comencemos con el títere de hilo o marioneta. Estos se caracterizan por estar articulados, es decir, que pueden mover todas sus extremidades por separado, como si tuvieran rodillas y codos. Son manejados por medio de hilos que controlan los movimientos de las diferentes partes. Por lo regular están hechos de madera. Luego tenemos a los títeres de varilla. Estos son manipulados por medio de varillas que les dan movimiento a los brazos, mientras que el resto del cuerpo no se mueve. Es momento de explicar al títere de guante. Este tipo de títere, como su nombre lo dice, es un guante. O sea que se coloca en la mano del titiritero para que lo pueda manipular con los dedos. Y ahora el títere de ventriloquía. Es el que usa un ventrílocuo, quien es una persona que tiene la habilidad de hablar cambiando su tono de voz sin abrir la boca o mover los músculos de la cara. ¿Así? Hola, hola, ¿cómo estás? Exactamente, Staff. El ventrílocuo mueve la boca y brazos del títere con sus manos para que parezca que habla por sí solo. O sea, que combina las funciones de un titiritero y de un actor. No cualquiera logra desarrollar esa habilidad. A continuación, los títeres de sombra. Son utilizados en el teatro de siluetas y son manejados por artistas detrás del escenario. Esta técnica consiste en proyectar, con ayuda de un foco de luz, una silueta sobre la pantalla, de tal modo que el espectador solo vea la sombra. Este tipo de títeres debe ser manejado con mucho cuidado y delicadeza para darle el ritmo e intención correctas a la historia de la obra. Los títeres planos. Suelen ser figuras recortadas en madera o cartón y son manipulados por un palo de madera o una varilla. Son sencillos, pero también forman parte de la familia de los títeres. Tal vez tú hiciste uno y jugaste con él cuando eras más pequeño. Los títeres de manipulación directa no usan hilos o varillas para moverse, pero como dice su nombre, el titiritero lo toma directamente de la mano o la cintura y lo manipula a la vista de todos. Eso sí, tiene que cuidar que la atención se centre en el títere y no en él. Pero eso generalmente se soluciona cuando se visten de negro para no distraer al público. ¡Oh! Entonces yo soy una marioneta. Y yo soy un títere. ¡Ay! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante estuvo toda esa información! Una gran diversidad de tipos de títeres. Y sobre todo esta parte que dice que sirven para entretener, pero no solamente para entretener, sino que también cuentan historias, relatos. ¡Ay! Pues recuerden, niñas y niños, que estamos iniciando un proyecto donde tú vas a seleccionar una de las dos obras que te ofrece tu libro de lengua materna y que también tienes que seleccionar el tipo de títere que vas a ocupar y toda la ambientación. Bueno, entonces ve pensando. Pero para eso trajimos a unos invitados especiales que nos van a leer unas escenas de una obra que se titula Visita de Amigos. Y está en la página 213 de tu libro de lengua materna. Oye, otra cosa es que tengo que ensayar la voz de mi Dino. Tengo que ensayarla. No sé cómo ponerle la voz y... ¡Oh! ¡Que sea más robo! Yo creo que esa voz me gusta. Pero tenemos a unos invitados especiales que nos van a leer esas dos escenas. A ver. Hola, yo soy Carola. Y hoy vamos a leer e interpretar una pequeña obra de teatro que se llama Visita entre Amigos. Jimenita interpretará al perro. Ruperto interpretará al ratón. Rutil será la ratona. Y yo, Carola, seré el gato. Esta es la tercera llamada. ¡Tercera! ¡Comenzamos! No tarda en llegar mi invitada. Viene de la ciudad para comer lo mejor de mi huerto. ¡Qué emoción! Parece que se acerca. ¡Qué calor! ¡Cuánta sed y hambre tengo! Por favor, toma asiento y disfruta. Pero todo esto está crudo. Querido amigo, ¿no tuviste tiempo de cocinar? Prueba la fruta, amiga. No hay mejores vitaminas y minerales. Además, en ese campo crecen las verduras más sanas. ¿Vitaminas, minerales, sanas? ¿Dónde están los pastelillos, los postres y las delicias preparadas? Veo que nunca has comido en restaurantes. Que no conoces de sabores combinados. Salado, dulce y agrio a la vez. Solo en la ciudad se puede comer los platillos más sabrosos. Ven conmigo. No huelo nada fresco por aquí. ¿Dónde está la comida? Espera un poco. Ya casi doy con los postres más dulces. Las empanadas de carne sazonada. Las pizzas con los más deliciosos quesos. ¡Miau! Apostaría una de mis siete vidas a que en esta cocina hay ratones. ¡Los atraparé aunque pierda una más! ¡Miau! ¡Qué gusto! Por un momento olvidé el olor al aire por dejar de respirar. Ten calma. Ese gato ya no regresa. Además, tiene mal olfato. Ven, nos daremos un banquete. Ya verás. Ese gato nunca hace bien su trabajo. Esta cocina huele a ratones. ¡Guau! 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 No puedo más. Con tanto espanto, todo me huele a peligro. Y tengo un sabor amargo. No puedo quedarme. Me voy a casa a comer tranquilo. Tienes razón. Esto huele mal. ¿Me llevas contigo? Quisiera vivir tranquila y comer sano todos los días. Lo más sano es conservar la vida. Mi huerto no da sustos. Y sí muchos vegetales. ¡Vámonos de aquí! ¿Te acuerdas en qué página está esa obra de teatro? ¡Ay, no, no, no! No me acuerdo. No me acuerdo, no. Ah, bueno, pues tú la puedes encontrar en la página 213 de tu libro. 213, 213. Del libro de actividades y va a aparecer. ¡Tatán! ¡Ay, qué bonita! Ahí está. Entonces, esa es una de las opciones que nos da nuestro libro. Ve pensando si la quieres elegir. Y en un momento más vamos a leer la otra obra de teatro, ¿verdad? Pero para eso antes necesitamos, bueno, contestar la actividad de nuestro libro en la página 174. Vamos a verla. Dice, identifica los personajes. ¡Ay, cuáles eran los personajes, Alexia! Primero, los principales. Los principales eran el, acuérdate, el ratón. Ajá. Y la ratona. ¡Excelente! ¿Y los secundarios? Ajá, pues el gato y el perro. ¡Perfecto! ¿Me ayudas a leer lo de abajo, las indicaciones de abajo? Platiquen con sus compañeros, bueno, en este caso ya sabemos que en casa con nuestra familia. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la comida del ratón de campo y la ratona de la ciudad? Bien. ¿Por qué decidieron volver al campo? Sí. ¿Qué comida prefieren? ¿Por qué? Muy bien. Entonces, vamos a ir contestando cada una de estas preguntas. Pusieran mucha atención, ¿verdad? Entonces, vamos a contestar la primera. ¿Me ayudas a leer la primera pregunta otra vez? Claro. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la comida del ratón de campo y la ratona de la ciudad? Ah, pues le voy a pedir a Dino que conteste. Pues resulta que ahí en la historia la diferencia es que la comida del campo era más nutritiva, la sacaron del huerto, eran frutas, eran verduras, y, pues, ahí en la de la ciudad, pues era pura comida chatarra, je, je, je. ¿Eres eso? ¿Tengo palomita? Tienes palomita. Muy bien. ¿Alexia, me ayudas a leer la otra? A ver, la que sigue dice. ¿Por qué decidieron volver al campo? Ah, pues porque se espantaron, estaban muy asustados por el gato y el perro, y no podían comer a gusto, entonces, pues, por eso se fueron. Así es, porque al ratoncito le costaba mucho trabajo adaptarse ahí, no podía, no se hallaba. Como que ya me está dando hambre, como que ya me está dando hambre. No, 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 no. Mejor vamos a la siguiente pregunta. A ver. A ver. Dice, ¿qué comida prefieren? ¿Por qué? Ah, pues porque era más nutritivo y aparte preferieron la tranquilidad del campo a la de la ciudad. Ajá, y comer vegetales para estar saludables. Sí, pero a mí, a mí ya me está dando más hambre cada que hablamos de esto. Ay, no, 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 adiós, adiós, niñas y niños. Tranquilo, por favor. Alexia, cuida tú a veces. Sí, con ese dino hay que tener cuidado. O avestruz. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a ver la siguiente obra de teatro. ¿Listos? ¿Listos? Ahí está. Un papalote para Emma. Ahí está la página. Muy bien. Pero esta, Alexia, sí nos toca leerla a ti y a mí. ¿Qué te parece? ¡Ay, qué padre! Súper. Y para eso te voy a invitar a que tomes tu libro de actividades para que lo podamos leer. A ver, entonces, vamos a dejar descansar aquí a nuestros títeres. Ajá. Y aquí pensando en lo que leemos la obra, ¿cómo les vamos a poner, Alexia? A ver, no sé. Lo vamos a abrir en la página 217. Niñas, niños, ¿ustedes ya están listos? ¿Preparados también? A ver. Perfecto. ¿Ya la encontraste, Alexia? Ya. Muy bien. Niñas y niños, ¿ya la encontraron? Muy bien. Ah, antes necesito que veamos las partes de este guión teatral, de esta obra de teatro. Y vamos a ir localizando esas partes. Es muy necesario porque unas nos indican algunas acciones, otras nos indican diálogos. Entonces, vamos a irlos identificando. Va a aparecer la siguiente imagen. En pantalla, ahí está. ¿Me ayudas a leer, por favor, Alexia? Yo te voy a ir diciendo qué parte es. Sí. Recortable 6, un papalote para Emma. Ese sería el... El título. Muy bien. Escenografía. La obra transcurre en el campo. Al fondo se puede ver la casa de Emma. Esta parte serían las indicaciones para la escenografía. Perfecto, Alexia. Personajes. Narrador, Emma, papá de Emma. Árbol 1, árbol 2, árbol 3, árbol 4, arbusto 1, arbusto 2, maguey y flores. Esta otra parte son los nombres de los personajes. Y son muchos, Alexia. Son bastantes. Escena 1. Árboles, arbusto, flores y maguey están inmóviles. Emma está sentada a la sombra de un árbol, imaginando papalotes de todas clases y colores. Entonces, entra a escena el narrador. Aquí en esta parte, maestra, tenemos el número de escena hasta arriba. Sí, número de escena. Puede haber uno, dos, tres, cuatro escenas, ¿verdad? Bien. Narrador. La historia que verás a continuación trata de una niña de siete años, Emma, quien desea un papalote. Este es el apartado del narrador. Fíjate que tanto en el apartado de escena 1 como en donde dice Emma pensativa, que son las marcas que están entre paréntesis y subrayado con color rojo, les vamos a llamar acotaciones. ¿Qué querrá decir acotaciones? Pues yo creo que las acotaciones son las indicaciones para los actores. Están en el texto, pero no se dicen. Más bien nos refieren lo que los actores tienen que hacer. Perfecto, las acciones, excelente. Y aparecen unas letras, unas palabras en mayúscula y resaltadas en negrito. Ese es el nombre del personaje. Y posteriormente viene el diálogo, lo que van a decir. Y ahí enseguida, donde dice Emma, donde está la acotación entre paréntesis, dice emocionada. Eso es lo que tú decías, que eso no se dice, ¿verdad? No, no se dice. Solamente se actúa. Digamos que si ahí dice que Emma está emocionada, pues lo que sigue lo tiene que decir emocionada. Claro. Entonces, yo te invito a que leamos solamente la primera escena de esta obra, Un papalote para Emma. ¿Por qué? Porque son muchos personajes. Y aquí nada más somos Alexia y yo. Entonces, solamente vamos a leer la primera escena. Y recuerden, niñas y niños, solamente vamos a leer los diálogos. Lo que está entre paréntesis son las acotaciones y son las acciones, lo que van a actuar los personajes. ¿Listos? ¿Qué te parece si tú eres Emma? Sí. Y yo hago del narrador y del papá de Emma. Muy bien. ¿Listos? Entonces, empezamos. La historia que verás a continuación trata de una niña de siete años, Emma, quien desea un papalote. ¡Ay! Si yo tuviera un papalote. Con este viento podría hacer que volara muy alto, tan alto como vuelan los pájaros y alcanzar las nubes. Sería muy divertido hacer que pasara entre los árboles. Cuando Emma se cansa de correr, va a encontrarse con su papá, que está trabajando en su parcela. ¡Papá! ¿Puedo tener un papalote? ¿Por qué quieres un papalote, hijita? ¿Para hacerlo volar? La cosecha no ha sido buena, pero tal vez para tu cumpleaños pueda comprarte uno. Emma se dirige a su casa un poco triste, pues piensa que no será tan fácil tener un papalote. Mientras tanto, su papá continúa con su trabajo y piensa. Me gustaría comprarle a Emma su papalote, pero no hay dinero que alcance. El campo me da maíz, el campo me da frijol, el campo me da fruta. ¿No podría el campo darme un papalote? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tal? Y hasta ahí termina la primera escena. ¡Ay! Solo con leer la primera escena ya quiero leer las demás. ¡Qué padre! Oye, Alexia, ¿por qué Emma corría entre los árboles? Pues porque imaginaba que estaba volando un papalote. Imaginaba, ¿verdad? ¿Y por qué no le podía comprar en ese momento su papalote? Pues el papá dijo que la cosecha no había sido buena y seguramente el dinero que tenían ya estaba destinado para las necesidades básicas. Oye, aquí la pregunta es, ¿le habrá comprado su papalote? No sé, habría que terminar de leer la historia. Terminen de leerla, niñas y niños, para saber si sí tuvo Emma su papalote o no lo tuvo. Bien, entonces los invitamos a que ustedes en familia terminen de leer las siguientes escenas. Inviten a varios de sus familias para que sean los personajes y suene y sea más divertido. ¿Qué te parece? ¡Ay, muy, muy divertido! Yo también ya quiero terminar de leer esta historia. Ahora quiero que vayamos a la página 175 de nuestro libro de lengua materna. Vamos a verlo. ¿Ya lo tienen? Sí. Ahí está. ¿Me ayudas a leerlo, Alexia? Dice... Elijan una de las dos obras para representarla. Léanla en voz alta. Distribuyan los personajes. Bien, entonces ya tenemos las dos opciones de obras. Tú elige la que más sea de tu agrado. Empieza a distribuir quiénes serán los personajes. Te puedes pedir a alguien de tu familia que sea uno de los personajes. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Actividad 3. Analizamos obras de teatro. Busca dentro del texto las partes que están escritas con una letra diferente. Fíjate en los ejemplos. Los dos ratones se toman de las manos y se besan en ambas mejillas. Se escucha un maullido. Los ratones gritan al unísono y corren a esconderse. ¿Qué será esto, Alexia? Fíjate que está entre paréntesis, tiene un color diferente, la letra se ve más resaltada y es algo que mencionamos hace rato. ¿Qué es, niñas y niños? Ah, pues son las acotaciones. Lo que nos dice que es lo que tiene que pasar en escena, las acciones. Bien, excelente. Y aquí tenemos la definición de qué es una acotación. Vamos a verla. Ahí está. ¿Me ayudas, Alexia? Acotaciones. Son las notas escritas por el autor del texto para indicar las emociones, reacciones, actitudes, gestos y movimientos que deben adoptar los personajes de una obra. También indican cómo debe desarrollarse una escena, el ambiente, música, ruidos y escenografía. Muy bien, perfecto. Entonces, nos queda claro que es una acotación. Voy a dejar aquí mi libro. Si quieres, puedes agarrar a tu personaje, a tu títere. ¿Ya encontraste el nombre que le vas a poner? Ah, yo creo que sí. Porque ellos nos van a ayudar a resolver. ¿Qué vamos a resolver? La página 176 de nuestro libro de actividades. Ahí está. Dice, esas partes se llaman acotaciones. ¿Qué tipo de información hay en ellas? Hay otras partes en este tipo de letra, en el resto de la obra de teatro. ¿Para qué sirven? Como que nosotros ya tenemos una idea, ¿verdad? Sí, ya más o menos tenemos una idea. Muy bien. Y ahora vamos a ver ya una respuesta de las niñas y de los niños que nos lo mandó de forma veloz y rápida. A ver. ¿Qué pusieron? ¿Qué pusieron? Ah, mira. ¿Me ayudas a leer las respuestas? Yo leo la pregunta y tú las respuestas. Sí. ¿Qué tipo de información hay en ellas? Nos dicen los movimientos y emociones de los ratones. ¿Hay otras partes con ese tipo de letra en el resto de la obra de teatro? Sí. ¿Para qué sirven? Para indicar cómo es la escenografía o los ruidos que deben escucharse. Busca un cuento en tu libro de lecturas. Marca con una palomita lo que encuentres en cada texto. ¡Guau! Y entonces ya tenemos, no, todavía no tenemos todo listo. Hace falta ver más elementos, cómo vamos a ir estructurando, pero lo que les toca a ustedes, niñas y niños, es uno. Bueno, seleccionar una de esas dos obras, seleccionar el títere que también vas a utilizar, los materiales que vas a ocupar, revisar qué partes son las acotaciones. Es más, en tu libro lo puedes marcar. Recuerda que las acotaciones son las acciones y a lo mejor hasta el estado de ánimo del personaje, ¿verdad, Alexia? Sí, y recuerden que tenemos muchas, muchas posibilidades para comenzar a crear una obra. Todavía nos falta más por conocer, pero vaya que hemos aprendido. Sí, y me voy a ir preparando para ver qué voz le voy a poner aquí a mi, a mi dino. Ah, yo también. ¿Qué tal? Todavía no escojo el nombre, ¿eh, niñas y niños? Ustedes piensen en alguno. Muchas gracias, maestra Imelda. Pues terminamos. El día de hoy, niñas y niños, denme esos cinco. Esos cinco. Síganse protegiendo y nos vemos en la siguiente clase. Por hoy se nos acabó el tiempo. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado con obras de teatro con títeres en la asignatura Lengua Materna Segundo Grado. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Pero antes, pónganse de pie. Vamos a movernos, maestra. Creo, creo que ya me dio mucha... Gracias, pohun스. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estamosas bien? ¡Suscríbete al canal! También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitej.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa 3 ¡Suscríbete al canal!